¿Recuerdan esta leyenda? Con la policía del presidente Obrador a reos de mayores de 75 años, usted tiene esperanza. No, no estoy buscando eso, no estoy buscando eso. Sé que el señor presidente es un hombre de buena voluntad, que está combatiendo la desigualdad social, está dando pensiones, está dando muchas cosas. Don Félix Gallardo. Sí, yo no le quitaría su tiempo. Yo soy un cadáver, el cual no aspira más a ser enterrado en la raíz de un árbol. No le estoy pidiendo nada al señor, al contrario, ojalá le vaya bien. Pero este hombre es de buena voluntad y ojalá Dios le ayude. ¿Cómo ve la situación de violencia en este país? La violencia es consecuencia del desempleo, de la desigualdad social, que hoy el señor López Obrador está resolviendo poco a poco. Hay que darle el tiempo. Hay que darle el tiempo.